...militares que nos acompañan, a los representantes religiosos y comunitarios, a nuestras instituciones que nos han apoyado año tras año y en especial este Día de Campo, a toda la comunidad puertoplateña y zonas aledañas, a nuestros invitados especiales, a todos los presentes, a nuestro Comité de Damas de la Asociación de Ganaderos Puerto Plata Central, amigos todos, quien les habla, Ana Julia Disla de Martínez, en representación de nuestro Comité de Damas, queremos en este día tan especial que el Señor nos regala para compartir en familia, para compartir entre amigos, para hablar de nuestros logros, hacer un momento importante para recordar lo agradecida que estamos de haber conocido una persona como Mirta Taveras de Canepa. La resistencia es uno de los valores que nos da la resiliencia. Nosotros como asociación hemos sido resilientes, hemos soportado junto muchas dificultades, mucho crecimiento, muchos momentos de alegría y hoy también recordar momentos de dolor. Tras el COVID-19 nos ha unificado y nuestra asociación no ha sido ajena a los flagelos y las secuelas que esto ha generado. Pero días como hoy queremos celebrar la unidad, queremos recordar que somos resilientes, que es esa capacidad que nos ha dado el Creador, indistintamente de la idea que tengamos de él, de soportar y hacer como la mística ave fénix, resurgir de las dificultades, resurgir de la ceniza. Una vez más, somos una organización resiliente y hemos tenido que enfrentar todos estos momentos. Hoy vamos a recordar esos valiosos amigos que se han ido primero, como es en el caso de nuestra Mirta Taveras de Canepa. Esa es la mejor manera que nosotros encontramos de decirle que le queremos. Es la mejor manera de recordar a todos esos ganaderos y esposas de ganaderos que se han ido a la patria celestial. Dijo San Agustín que solo sabe dar a aquel que recibe con amor. Hemos recibido de Mirta Taveras su apoyo, su amor, inclusive el domingo pasado estuvimos aquí organizando lo que hoy vamos a vivir. Y no hay mejor manera de amarle que recordarla en este momento y haciendo un día inolvidable que era su propósito. Lejos de nosotros todos lamentarnos debemos agradecer, agradecer el valioso ser humano que compartió con nosotros. La oportunidad que nos dieron de conocerla y no solo a ella, sino también a todos los distinguidos ganaderos y amigos que se han ido. Queremos que nos permitan presentarle a esta valiosa mujer, esposa, artista, joyera y miembro de este comité. Para eso tendrá unas palabras nuestra expresidenta Mirta, va a ser reconocida en unas palabras por Céline Inverde Núñez y seguida de una interpretación de una canción bellamente representada por Liz Brugal. Y al final todas nosotras soltaremos en símbolo de libertad y de paz estos globos con ustedes, Céline Inverde Núñez. Buenos días y bienvenidos. Hoy rendimos homenaje póstumo a nuestra querida... Mirta, Altagracia, Taveras de Canepa. En nombre del Comité de Damas de la Asociación... Agradecemos a Dios que te permitiera ser muy parte importante de este grupo y dejaras como legado tu apoyo incondicional junto a tu esposo Rodolfo. Estamos seguras que Dios eligió este encantador lugar, la feria, el CUPEI, para tu partido. Porque siempre eras parte de ella, hasta ser tu última preparación y celebración de la feria en el 2019. Nos duele mucho tu partida, sin despedida. Pero siempre estarás en nuestros corazones, como lo fuiste. Una superguerrera, mujer fuerte, sencilla, humanitaria. Madre, esposa, hija, trabajadora, emprendedora, amante de la naturaleza, amiga, hermana, cómplice de mis inventos y sobre todo alegre. Vivirás cada día, viviste cada día, aprovechando el tiempo que se terminaba sin saber cuándo. Pero fuiste y serás insustituible. Hasta pronto, querida Mita. Recordémoslas ahora con esta canción.